...tiene que ver con el bombardeo por parte de Estados Unidos a la zona este de Afganistán. Hace instantes nada más, el Pentágono difundió estas imágenes que estamos viendo, que es el momento exacto, el momento preciso del impacto del explosivo contra instalación del Estado Islámico en Afganistán y sus consecuencias. Sí, daría la sensación de que el propio Pentágono tiene interés en que se dé a conocer este tipo de noticias e informaciones más que la misión en sí, porque hacía en días de gobierno, en esta ofensiva militar sin precedentes, Donald Trump fue quien ordenó lanzar la mayor bomba construida por el Pentágono sobre supuestas cuevas de ISIS en Afganistán, cerca de las fronteras con Pakistán. Aún se desconoce el número exacto de víctimas, hasta el momento se habla de 36, que provocó el explosivo de más de 10 toneladas de peso y 9 metros de largo, cuya destrucción se hace sentir a un kilómetro a la redonda del cráter principal. Es difícil poder reproducir los textuales, pero es realmente un gran trabajo. Dijeron, estamos muy orgullosos de nuestro ejército, dijo el presidente de Estados Unidos, en momentos de dar a conocer la detonación de la superbomba no nuclear arrojada este jueves de la Semana Santa. De color naranja inmensa, el proyectil fue fabricado para la guerra de Irak, pero hasta el momento ninguno de los presidentes que antecedieron a Trump en la Casa Blanca se animó a hacerla detonar sobre un objetivo en combate. No trascendió si hay víctimas civiles, daños colaterales, como suele decirse en estos casos, en la región donde se descargó el poderoso material bélico, y claro, todos los analistas del mundo están hablando sobre este tema. Tenemos la palabra de Jorge Castro. Es una muestra de decisión de parte del presidente Donald Trump, verdaderamente notable. Donald Trump está actuando de acuerdo a lo que dijo en la campaña electoral que iba a hacer, pero lo verdaderamente llamativo es que está cumpliendo con lo que había afirmado que iba a hacer. Está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Este es un punto de especial importancia porque le otorga credibilidad a la potencia militar norteamericana en este momento, sobre todo en esta región altamente conflictiva que es Medio Oriente. El próximo paso es la ofensiva terrestre, aérea y misilística que las fuerzas norteamericanas, en conjunción junto con las rusas, van a lanzar contra Raqqa, la capital política militar del ISIS, su Estado Islámico, situada en el norte de Siria. La mayor parte de estos combatientes de ISIS, Estado Islámico, no son asganos. Los asganos están en el movimiento de los talibanes. Estos son o pakistaníes o uzbekos. Esto es perteneciente a la república de la ex Unión Soviética de Asia Central. Esta utilización de la bomba de mayor poderío no nuclear del arsenal norteamericano utilizada por las fuerzas norteamericanas en Afganistán, es parte de un plan que fue lo que le pidió Donald Trump al secretario de Defensa, al general James Mattis, apenas asumió el gobierno en enero de este año, destinado a destruir ISIS, su Estado Islámico. Este parece ser, todo indica en realidad, que este es el primer paso de ese plan. Gracias. 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 Gracias.